Buenas tardes, que bienvenidos al estudio principal de Activa TCM, soy Elena Conache y que me encanta estar hablando con vosotros dos porque, no sé qué, lo veo al revés. Ah, claro. Me falta la huelca, te he confiado. Hablen ahora. A ver, se supone que yo os tengo que hacer reír, no vosotros a mí, ¿vale? Pero bueno, podéis seguir haciendo lo que estos tríos me encantan. Estoy encantada de estar con vosotros dos. Yo os conozco porque soy, como siempre digo, una persona mayor. Yo ya os conozco desde hace tiempo porque yo soy muy reggaetonera desde hace tiempo. Yo no tengo la culpa de que Dios me haya dado este don, entre otros muchos. Estoy segura que parte de la gente que hay conectada igual no os conoce. Entonces, primero uno y luego otro, vosotros decidís el orden. ¿Quiénes sois? El amor de mi vida. Espera, ¿qué se están peleando hoy? Pues yo soy Dario Romero. Soy de un pueblito llamado Ingenio, de Gran Canaria. Me dedico a la música desde que tenía, pues, 11, 12 añitos, pero profesionalmente desde los 15. Y, nada, aquí estamos con mi hermano Garín, que desde que empezamos, pues, siempre hemos estado juntos. La Soul. ¡Grande! Te toca la Soul. Cuando te llamas por tu nombre de pila, cuando te llamas por tu nombre de pila, te llegan, te llegan a la matata, ¿eh? Perdón, perdón. Es que a veces, ¿sabes qué pasa? Que yo, es que no puedo, ¿sabes? Me cuento el nombre de la Soul. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. Normalmente, la gente de la industria te llama por tu nombre artístico. Como eres mi amigo, me llamas por mi nombre de pila. Te toca la Soul, ¿quién eres? Pues yo soy artísticamente conocido como Da Soul, de Telde. No, es broma. Artísticamente conocido como Da Soul, pero mi nombre es pila, Karim. Soy de Telde, de un, bueno, es un barrio concretamente, en los Caserones Altos, pero una ciudad de Gran Canaria, un poquito más al norte que el barrio de Dani. Y nada, empecé la música en el 2011, finales del 2010, 2011, y hasta el Sol de hoy. Conocí a Dani en 2012, y desde 2012 que nos estábamos haciendo de rogar para hacer una canción. Y a día de hoy podemos decir que tenemos un clásico. Es verdad. Ahí está. He hecho, donde más antes, una history para que los oyentes nos mandaran alguna pregunta para vosotros. Y he dicho, pues, nos portaremos mal y probablemente estaremos también un poquito motivados por dos temas vuestros. Pero lo que está claro es que hoy vamos a hablar de un clásico. ¿Cómo nace la unión entre Da Soul y Dani Romero? Porque no es el primer tema que hacéis juntos. El tema surge... El tema surge... Mira, voy a poner la gorra para atrás otra vez, porque estoy viendo que estoy haciendo... Con la gorra para atrás otra vez, con la gorra para atrás otra vez, con la gorra para atrás otra vez, con la gorra para atrás otra vez. Es que no quería que me hiciera sombra, pero me veo raro. Estás guapo, da igual. A ti nadie te hace sombra, tú eres el puto. ¡Bum! No, 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 no. No. Escúchame. El tema nace, el tema nace realmente, primeramente por las ganas de hacer una canción con Dani. Eso es lo primero, porque, o sea, ya llevábamos mucho tiempo. Como tú dices, habíamos colaborado en una canción, pero no era nuestra, era del Chris. Desde aquí es el rey Z. Eso es. entonces, sí que es verdad que nos quitamos un poco esa jerivilla, como decimos nosotros aquí, de hacer una canción pero ya era hora de que hiciéramos una canción juntos, entonces yo tenía una canción ahí que quería volver a retomar vale entonces esa canción tenía cositas, pero un día paseando al perro sí, sí, sí yo, o sea normalmente los estribillos Dani, y tú lo sabes, sale y las letras y las melodías salen cuando menos se lo esperas, cuando menos se lo esperas así es, cuando más tranquilos estás sobre todo, entonces un día paseando al perro, me salió una me salió una melodía para el estribillo de esa canción grabé la referencia grabé una referencia para enviarse a Dani se la envié, le dije a Dani hermano, tengo esto y quiero hacerlo contigo encaja perfectamente en esta canción solo tenía eso, y teníamos un poquito del verso, y entonces Dani me dijo hermano, cuenta conmigo sí o sí y nada a la semana creo que fue, fui a grabar mi parte y fui al estudio de Dani y Dani le dio su toquecito, el toque que le faltaba la canción y entre los dos hicimos que que la canción sonara como suena hoy la verdad habéis estrenado hace nada tres semanas si llega por ahí y de momento creo que ha tenido una buenisísísima acogida es el resurgir del reggaetón antiguo como digo yo porque lo que sí que es verdad es que un clásico tiene ese rollito ese rollito ese rollito de el reggaetón de como de siempre ¿no? de los inicios que es probablemente de donde vosotros más habéis habéis chupado os habéis basado veo que matéis los dos así que buenos por favor alumnos que trío más maravilloso si es que no tengo que hacer una porque ya lo hacen ellos quiero decir ¿está basado un poquito en todo ese rollo que había en los 2010? sí incluso de antes ¿no? yo creo que Karim Karim da igual da igual sabemos quién es porque si yo soy Elena y tú eres Dani y el Karim es el otro claro que sí yo creo que él quiso plasmar lo que lo que nosotros escuchábamos de pequeño creo que la época más fuerte así que tuvo el reggaetón está plasmado en el tema sí que es cierto que más actualizado ¿no? llevándolo a lo moderno de ahora con el tema de letras también más clean intentar el empoderamiento también un poco de la mujer dentro de las canciones de reggaetón porque al final aquí quien realmente manda en la canción cuando decimos en los fraseos y tal es como ella ¿no? es como no no ella si quiere te manda pa'l carajo ella es fina no es ninguna tal ¿sabes? creo que creo que que hemos llevado lo que era la esencia de la música del beat de reggaetón de antes con lo clean de ahora y con lo que nos sentimos nosotros más identificados que sí que es cierto que siempre nos ha gustado ese reggaetón es cierto que es más difícil que vuelva pero que podemos ir metiendo matices del reggaetón antiguo en canciones nuevas creo que sería acertado por el tema de que es lo que nos hace bailar y nosotros somos artistas más de de club de pista de canciones de comerciales que canta la gente y que baila la gente y sobre todo que le den una vibra buena y eso es lo que queríamos plasmar en el clásico un clásico cuando suena en la discoteca te levanta yo si os puedo dar mi opinión dan ganas de bailar si es lo que queríais lo habéis concebido eso es lo bueno o sea brutal brutal vale tengo aquí uno, dos, tres, cuatro eso es tengo cuatro éxitos de The Soul así que Dani Romero tienes que escoger uno se acaba el mundo solo puedes salvar deja de bailar la canción pero en general la música en general o no te voy a decir yo cuatro canciones de The Soul se acaba el mundo solo puedes salvar una de las cuatro de The Soul yo es que me enamoré de esa canción de él que era Vuela Corazón vale esa estaba Jolín déjame decirte las cuatro yo sabía que ibas a decir una de esas y para mí Vuela Corazón me la llevaría a donde sea esa canción es uno de los grandes éxitos de The Soul se emociona mira Leigh se emociona se pone contento nuestro niño una canción que en la época que además cuando sacó hasta yo en vez de tú sabes que te vas a la ducha ibas cantando canciones y tal en la ducha yo era una de las canciones que cantaba o sea sinceramente no cantaba a lo mejor canciones de muchos artistas las mías no las cantaba porque llega un punto en que en que no no quieres escuchar ni una canción tuya nos pasa todo nos pasa todo nos pasa todo no es que le pase al solo yo mis canciones no las quiero escuchar tampoco nos pasa todo no porque las cantas al final las cantas siempre y llega un punto en que necesitas cantar de otros cantantes y tal y es así pues la canción que has escogido tiene actualmente en Youtube 33 millones de visualizaciones y es doble disco de platino una cosita muy sencilla que tiene aquí el Karim ¿sabes? poquito poquito no una chorradita de una chorradita del 2016 te has escogido la verdad es que mejor me representa y me siento orgulloso de que la escogas Dani porque mira que los productores los artistas somos muy somos muy meticulosos a la hora de escoger canciones y más los productores los productores musicales somos muy meticulosos y que la haya escogido Dani pues la verdad que me enorgullece porque es mi barco insignia ¿sabes? es mi buque insignia el mío personal como Karim Vuela Corazón es la que la que mejor me representa incluso como persona sí eh me parece una canción completa me parece una producción brutal para poder bailar me parece una canción que tiene una letra preciosa muy y yo creo que es lo que intentamos nosotros hacer desde aquí desde Europa ¿vale? que es bueno en aquella época porque todavía el reggaetón estaba más sucio estaba empezando sí es una época dorada del reggaetón es decir todo lo que fuera reggaetón mezclado pues eso el dance hall que hay ahora y el tratamos limpiar en la época yo creo ¿no? eso es lo intentábamos limpiar para dar esos pasitos en radio intentar ser artistas más pop que 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 tan urbanos y y creo que que en aquella época artistas artistas así en España el más pop más tal era era The Show en aquel momento llegó a estar en los primeros puestos de cualquier lista de de música así que sí para estar orgulloso y ahora le toca a The Show vamos a Dani eso es lo que iba a decir vamos a Dani vamos a Dani se acaba el mundo papi se acaba el mundo una canción una canción de Dani Romero a ver si está en mi lista espera ¿cómo? ¿repite el último oído? ¿me escuchaste? ¿me escuchas? ahora no repíteme ¿me escuchas? ¿ahora? ¿me sientes? ahora sí vale vale espérate me escuchas ahora bien ¿no? es que me estaba acabando la batería ahora vale dime las canciones yo ya más o menos tengo una en mente yo siempre escojo cuando hago esto escojo cuatro que me gustan a mí vale vale o sea yo te digo las cuatro mira el otro que se me ha puesto un filtro ahora no quieres que podamos su cara real espérate que se están con nuestro filtro te apaga y vámonos te queda genial el hialurónico Dani te digo motívate el hipo con Juan Magán que me parece una de las de las colaboraciones más bonitas de Dani agáchate y bandida mira yo habrán muchas canciones que a Dani le parezca mucho mejor que sea la hostia que tal que cual para mí para mí el tema que o sea te puedo decir que me me hizo fijarme en la o sea me hizo ver a Dani como una referencia ¿sabes? yo se lo dije el otro día para mí Dani es una referencia ¿sabes? lo fue en su día cuando cuando estábamos los dos arrancando y lo sigue siendo hoy en día ¿sabes? para mí agáchate es el tema es el tema por excelencia ¿sabes? para mí agáchate es el tema por excelencia es el tema que se lo pones a cualquier persona desde que empieza ese bloque es increíble es una locura es una locura ese tema es el tema que lleva yo ni toda la tarde aquí diciendo ay de verdad qué ganas tienes de verdad para mí para mí es el tema por excelencia así que es verdad que hay otros temas como por ejemplo de tranquilote esa colaboración con Lerica es preciosa te invito a un par de mosquitos pero sí que es verdad que Agáchate te lo juro por mi vida que incluso en esa época yo me acuerdo que cuando cuando o sea hubo una época que fue las fiestas de de es que escúchame que Agáchate es del 2012 12 11 creo pero sí 2012 editado sí escúchame las fiestas de Galdar de 2012 las fiestas de Galdar aquí Galdar es una ciudad aquí del norte las fiestas de Galdar de 2012 ponte filtro Dani que te veo ponte filtro te lo juro por mi vida te lo juro por mi vida racatuca hermano te lo juro que desde que empezaban esas fiestas y decían por la megafonía a las 12 en la plaza de no sé qué hablaba una procesión de no sé cuánto cuando terminaba de hablar se escuchaba nos íbamos a dormir después de la verbena mi novia y yo y en la cama escuchábamos Agáchate y luego mi niña bonita de Chino y Nacho esas dos canciones esas dos canciones Agáchate y pegó increíble y aparte me parece una producción brutal o sea y escúchame para un chavalito que cuántos tenías ahí Dani cuántos años tenías ahí cuando la empecé a hacer con tú que tendría sí 14 ya para los 15 15 años loco escúchame tiene mérito no tiene mérito a ver aunque sí tiene mérito pero si yo te prometo que por desarrollar todo el día con 15 años no desarrolláis los hombres a día de hoy te prometo que no que no sé o sea no entiendo cómo cómo me salió el panorama musical actualmente yo que estaba hablando mira hablando antes que estábamos hablando de Iván Trollano he estado hablando con King con una con una artista muy jovencita los comienzos son muy duros ¿consideráis que hay mucha diferencia de la actualidad de cuando vosotros empezasteis? yo mira a ver sí que es cierto que puedo hablar yo sí que es cierto a ver yo tuve suerte tuve suerte con esa canción que me salió y fue una época en la que había pocos artistas de género urbano latino en España es cierto que yo hacía electrónica o sea yo no ni yo Agacha te salió un año después de yo empezar hasta da sola es electrónica o sea eso no es malo nos gusta la electrónica en este trío gusta la electrónica yo llevo un año grabándome mi voz o sea yo no no creía que iba a haber una canción mía cantada que fuera un éxito como pasó con Agacha es que fue de locos yo subí esa canción a YouTube a mí me me rechazaban todas las canciones en la discográfica yo enviaba las canciones mías cantadas por email a las compañías y ni ni tenía respuesta o sea yo currando 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 hasta que hasta que la canción en un mes hizo hizo un millón de reproducciones yo no tenía una canción con un millón de reproducciones en YouTube y recuerdo que había un top 20 cuando era el 20 había un top 20 de videos más vistos y tal de música y yo recuerdo que ahí estaba Juan Magán con creo que era Bailando por Ahí o creo que uno antes no sé si era Bailando por Ahí o una anterior sí es de la época es de la época sí puede ser perfectamente además recuerdo que estaba Quítate un Casco que era Chris S.H.K. Crítica S.I.P. John Killer Reco bueno y una infinidad de artistas canarios que todos o la gran mayoría eran de Tenerife entonces yo les escribí a ellos y empezamos a ser como una comunidad y de de artistas en aquella época que empezábamos a sacar canciones entre nosotros tal y ahora ya te surgió en plan de yo te digo o sea mis amigos y mi madre y tal fueron los que me dijeron que sacaran esa canción yo no es que yo la tenía ahí la estaba trabajando y yo no era consciente de lo que estaba haciendo yo no tenía tampoco tantos conocimientos de producción estaba empezando totalmente a entonces que me saliera algo así fue como suerte un golpe de suerte que a la gente le encantó la canción y yo empecé yo estaba pinchando en sitios pequeños y empecé a saltar a la península empecé a pinchar por ahí a cantar tal con el micro y pinchando y creo que fue algo innovador y al final pues terminé terminé terminaron llamando por mí era más complicado ¿por qué? porque teníamos muy pocas plataformas teníamos muy pocos artistas con los que colaborar éramos solo nosotros teníamos muy poco apoyo de las compañías discográficas y teníamos muchísimo poco apoyo de las radios entonces ¿cómo funcionaba nuestra música? porque la gente joven como nosotros que éramos niños consumían nuestro tipo de música y el tipo de música que no ponían en las radios claro y entonces ahí empezamos a dar el salto a las discotecas y tal porque eran los jóvenes nos pedían no porque sonáramos entonces tuviste suerte pero por otro lado lo que estabais haciendo es suplir una carencia que la sociedad la gente joven estaba pidiendo porque yo creo que por la misma época le podría pasar lo mismo a la show sí sí lo que pasa que yo al ser un poco más mayor que Dani al ser un poco más mayor que Dani quizás ese ese engagement con el público joven no lo tenía ¿sabes? y aparte porque es que o sea en esa época sinceramente Dani estaba mucho más avanzado que yo en temas de producción musical y todo ¿sabes? o sea Dani realmente fue un o sea en serio en serio te lo digo en serio coño te lo estoy diciendo en serio Dani no peleéis que estoy en medio ¿eh? estos dos no, no, no en serio cuando sacó la gancheta me parecía una locura o sea me pareció una locura una locura hoy o sea para mí es el tema es el tema de las fiestas escúchame Dasol a mí tú me pones el no te da y te perrea hasta el suelo también o sea que decir que sí pero que que aquí perreamos todos o no perrea nadie ahí está ahí está eh o sea yo en este caso me recuerdo esos años os dejo a solas si queréis os pago un hotelito no no es por el tema de de Balboni vale chicos he lanzado una encuesta esta tarde y aunque nos están entrando alguna preguntita por aquí he escogido dos porque no me ha dado mucho tiempo porque tenía yo ni tocándome las narices toda la tarde cuando decías que vas a estar con Dasol y Daniel Romero es que y fíjate al final hasta te ha saludado Dasol porque es como muy fan tuyo vale uno es de arroba swigger.daimen va para Dani agáchate 2.0 sí a ver yo llevo con 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 un tiempito llevo con esa idea un tiempito incluso puso un tweet hace no mucho porque se iban a cumplir los 10 años quería hacer algo así obviamente tenemos tenemos que pedir licencia porque al final es una licencia de de Sony Music y yo ya no entonces ahí hablamos de 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 cifras vale entonces necesitamos que que haya una versión con con artistas bastante fuertes etcétera vale para primero suplir eh la compro de un máster vale y a partir de ahí pues se harán las cosas como se tienen que hacer ok vale pero pero bueno es una pena que que yo no pueda tener los derechos para poder hacer algo grande con con agáchate porque si no ya hazme caso que que hubiese salido algo potente escúchame es que hace solo nueve años casi nada ¿sabes? hay otra pregunta me he elegido otra pregunta esta es patida solo hijo mío te estás moviendo más que la compresa una coja ¿qué haces rey? discúlpame 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 ¿sabes qué pasa? que estoy aquí buscando la mejor cobertura mira la mejor cobertura chicas las he encontrado porque esta pregunta era para ti la estoy encontrando la estoy encontrando espérate que mientras busco la cobertura por abajo tengo que poner aquí un cargador ok venga esta pregunta te la hace arroba guión bajo que la gente escoge nombres muy raros si es lo que quieres que te diga Dasou me gusta tu electro ¿para cuándo más electrónica? es que si si hago más música fusionando con electrónica tiene que ser algo tiene que ser algo experimental como pasó con él no te da ¿sabes? tiene que ser algo tiene que ser algo fusionando entonces yo creo que pronto creo que pronto porque a mí me encanta la electrónica sí que es verdad que me he alejado un poquito de escuchar electrónica porque ya la tenía muy 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 soba igual que el reggaeton de todos los estilos urbanos pero yo creo que o sea yo creo que pronto porque hay estilos hay ritmos que que sí que es verdad que ha entrado un poco en monotonía la electrónica ¿no? vale con monotonía ¿verdad? entonces no hay o sea no está ese ritmo que a mí me o sea no está ese ritmo que a mí me enganche de nuevo a la electrónica por eso quizás no la estoy escuchando tanto pero bueno quizás más adelante no sé cuándo pero quizás más adelante se puede venir alguna alguna fusión escucha papi haz tu magia ¿no es un inciso? claro sí que es cierto que hubo un tiempo en que se ha perdido un poco el tema de la electrónica pero últimamente estoy viendo estoy viendo canciones que están pegando fuerte como la de Business de Tiesto está pegando muy fuerte y yo creo que es hora también de que de que vuelva esa electrónica de que vuelva el Electro Mambo de que vuelva ciertos géneros que cuando íbamos de fiesta pues levantaban la fiesta entonces ¿qué estos tiempos? creo que a la gente se le está viendo bastante por si ves las listas de Spotify tanto de aquí como Italia Francia y tal siempre hay una ahí que está pegando entonces vamos a ver haz tu magia papi te lo he dicho The Soul vamos 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 para allá vamos para allá para terminar en todas mis entrevistas sí porque no os puedo robar más tiempo porque si no Gorka me corta a mí la cabeza y vosotros tenéis unos representantes que luego se la cortan a Gorka y entonces Gorka vuelve a cortármela a mí y chico me da una pereza ir muriendo cada miércoles que no vean pero que me lo pongo genial no si a mí me encanta hacer entrevistas vamos yo encantada en todas mis entrevistas acabo haciendo el juego de yo nunca he mira el otro con un barquito de papel ¿conocéis el juego de yo nunca he? sí perfecto espero que tengáis algo de beber yo no Manny levántate iba a decir una burrada y vete a por algo de beber agua zumo todo legal ¿vale? yo voy a por el vaso de agua que tengo en la habitación perfecto yo voy a seguir con el tema de cereales ya acabo ya acabo solo el juego y ya está es que si no me riñen a mí The Soul ven y toma un café en casa vivo en la frontera Suiza con Francia The Soul te invitan a la frontera entre Suiza y Francia Steffi un abrazo un abrazo enorme así ya la tira de tiempo que no salgo para allá para Suiza es que no nos dejan hija Steffi no nos dejan movernos de aquí no sé de dónde eres bueno sí de la frontera entre Suiza claro sí que carajo espera a ver a ver a ver hay que vistas yo ni estoy viendo más de lejos no llores no llores me está diciendo el director que enseñe nuestras vistas también esperad porque ahora tengo que quitar el bicho de como yo soy súper tecnológica ¿vale? ahora yo tengo que moverlo de aquí y enseñaros nuestras vistas no nos podemos quejar en esta emisora mirad qué puesta de sol más bonita una metrópolis ¿habéis visto las torres ahí? qué bien quedan si es que de verdad bueno a lo que iba a ver ya sí al juego qué es lo que a mí me interesa si a mí las vistas me dan igual si yo lo que quería era estar con vosotros ya me quedan chupitos o sea me quedan chupitos de esto puede ser son cuatro preguntas casi no hay un problema es agua ¿verdad o son? ¿eh? es agua que sí es agua perfecto genial perfecto Dani ¿tú qué tienes? perfecto yo tengo un film de cereales muy bien ¿sí? genial este es el juego de ya nunca ¿os sabéis las reglas? sí venga va empiezo yo nunca me he pasado la parada del tren o del metro o de la guagua volviendo de fiesta y he acabado en otro lado la soul ¿no vas a beber en serio? no 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 Dani cuéntanos tu historia no yo más bien he perdido también trenes y cosas así pero cuando era más cuando era más cuando era más joven suelto vale o sea realmente nunca me ha pasado nunca me ha pasado ¿nunca te ha pasado? no te sale de fiesta y vas así como un poco y entonces tú te montas en el tren o en el autobús y de repente te duermes y despiertas y dices vale no es aquí donde tenía que llegar no no porque siempre que me voy para casa me iba con un amigo y siempre me iba a tu rayado porque quería llegar antes de que amaneciera yo soy de los rayados que llegan antes de que amaneciera que grande que grandísimo entonces nunca se me hace tarde ni nunca me paso ni nada porque me rayo un montón luego que va que va los días fatal sí sí por eso o sea me quedé pensando y digo no si yo soy de los que se raya cuando se va para casa ¿sabes? digo es imposible que yo me haya perdido yendo para casa aquí Nines pone bebe Karim bebe no quiero preguntar nada ¿vale? pero lo dice Nines me pasaba también en Rodalía ¿sabes? en vez de llegar a más nuevo a lo mejor llegaba más lejos ¿sabes? y después tenía que volver y coger el Rodalía otra vez eso es pero bueno que no solo me pasó no solo me pasó volviendo de fiesta que también porque estabas con el móvil o estabas cantada y se te va ¿sabes? eso sí eso sí mira dice Versus que no mienta que perdió un tren perdió miles de trenes pero no de fiesta vale bueno yo quiero la anécdota vale esto es muy típica yo nunca he fingido estar en un videoclip cuando salgo de la ducha mientras pongo cara intensa en el espejo ahora no bebes tú Dani yo no yo no mira que la pregunta es sencilla ¿cuál es vuestra canción de la ducha? yo no lo he hecho te lo prometo mi canción de la ducha depende la mía depende la mía por ejemplo normalmente yo escucho blues cuando me voy a la ducha vale y hay una de Ray Charles que se llama I've got a woman vale entonces cuando salgo de la ducha esa es esa es tu canción de la ducha Dani tú cuando te duches obviamente he cantado la ducha pero no me he puesto delante del espejo ni nada no sé ¿cuál es tu canción de la ducha? muchas bueno hay una canción que me gusta mucho que se llama Mientes también de Sin Bandera me la canto mucho ok soy más melancólico cantando en la ducha venga Johnny son todos son dos románticos de la vida estos chicos ¿pasarles mi número? no les voy a dar tu número vale esta es la pregunta personal si quieres se los das tú vale yo nunca he escrito a mi ex una noche de fiesta ¿sois la más pecadora de los tres? ¿sois buenos chicos? me hacen los sí 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 vale vale entonces no puedo seguir haciendo nada con esa y me queda la última vale estas entrevistas cuando yo las empecé a hacer hacía la pregunta bonus de cuarentena que la pregunta era yo nunca he estado más de tres días sin ducharme por aquello de que estábamos encerrados en casa pero actualmente no tiene sentido esta pregunta y la he cambiado y es durante este segundo año pandémico yo nunca me he saltado ninguna de las restricciones establecidas por el gobierno ¿hay alguna que se puede confesar? yo no me la salté me multaron sin más ¿me multaron? pero bueno para ellos me la salté yo me la salto cada día bueno el otro día el otro día cari más o menos ah no no y el otro día también me la salté claro y de lleno sí 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 me la salto esto queda grabado y será publicado en nuestras redes sociales paseo sin mascarilla pasea sin mascarilla por sitio donde no hay gente por sitio donde no hay gente vale igual ah bueno eso también por sitio donde eso también pues fijaros con los perros si no hay nadie estás pasando con los perros y hay aire puro porque tengo que estar yo con la mascarilla ahí voy yo vale vale eso está bien y el otro día fui a llevar sinvergüenza de Dani a su casa después de una prueba de vestuario y llegué a mi casa a las once menos cuarto o sea cuarenta y cinco minutos pasados de del toque sí 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 ¿se pararon? no 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 y aparte que fue por una buena causa ¿sabes? que íbamos Dani y yo juntos él me fue enseñando proyectos estuvimos hablando fue por eso no estábamos de fiesta ni estábamos haciendo algo vale hago esta pregunta porque me encanta saber que los artistas como vosotros sois como personas normales o sea como yo que se saltan las leyes y estas cosas sí a ver siempre que no pongamos en riesgo a las otras personas sí 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 efectivamente totalmente o sea al final es si puedes hacer una triquiñolita por ahí sin poner en riesgo a nadie oye de puta dentro de ser responsable ¿sabes? que al final que que la cosa está como está ¿sabes? que tampoco si no damos ejemplo nosotros ¿quién lo va a dar? ¿sabes? totalmente ahí está vale me está haciendo Gorka así por segunda vez ¿sabes lo que significa? ¿no? te estás pasando de tiempo Elena pero yo me lo estoy pasando súper bien ¿y para cuándo? el vídeo lo tienes en YouTube escucharme no, no, no el vídeo el vídeo no ha salido ¿entonces qué he visto yo en YouTube? pues habrás visto alguna filtración o algo que habrán hecho por ahí pero no hay ningún vídeo no hay vídeo todavía ¿vale? solo tenéis el single en cualquier plataforma de audio desde el 29 de no, el 26 de marzo efectivamente y punto pero no hay ningún vídeo el vídeo saldrá en breve mañana es el mañana sale mañana rodamos ah, mañana rodáis de ahí lo de la prueba de vestuario y llegar tarde por el toque de queda ya me ha quedado claro ya me ha quedado claro el vestuario tal no sé qué para esto lo otro bansate vale chicos siempre digo lo mismo en todas mis entrevistas lo primero daros las gracias por estar conmigo me lo he pasado súper bien con vosotros y ha sido un placer me pasaría aquí toda la tarde pero a la tercera así aparece Gorka por detrás y no es necesario siempre digo lo mismo yo la gente que está aquí conectada no está conectada por mí realmente está conectada por vosotros así que quiero que seáis vosotros primero uno luego el otro quien despidáis esta entrevista adelante Daniel pues nada todo el que esté por aquí que gracias por seguir a todos dos locos apasionados de la música por meterse en cada directo y en cada cosa que hacemos y a comentar y darnos vuestro cariño que eso para nosotros quieras o no es un plus de energía para seguir luchando en esto de la música que es muy difícil y nada un besito muy grande que os quiero mucho te toca primero que nada muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos a Dani y a mí y de nuestra música aquí la gente está por ustedes por Dani y por mí no te equivoques y y nada a la gente muchísimas gracias por el apoyo que nos da la verdad o sea es increíble como después de tantos años después de tantos años allá o sea siga siga habiendo un porrón de gente que nos apoya que nos sigue que apoya nuestra música que le gusta que le sigue gustando nuestra música que sois brutales que es que sois brutales sois dos pedazos de artistas o sea a nivel español es que es bueno perdona continúa no muchísimas gracias que lo único que quiero o sea quiero transmitir un mensaje de positividad no sé por qué pero se ve que con el buen clima que está entrando y como que está entrando aires de positividad y como que esto cada vez se le ve más cerca al fin así que nada gente el último arreón vamos a aguantar porque en breve salimos de esta y vamos a ver obviamente no va a ser la misma normalidad que antes pero vamos a volver a poder abrazarnos a poder besarnos y a poder hacer lo que hacíamos antes que les queremos muchísimo muchas gracias Joque muchísimas gracias chicos que por cierto se me olvidó deciros estáis súper mega invitados a Bilbao ¿vale? quiero conciertos y os quiero en ellos muchísimas gracias muchas gracias quiero pene vamos para allá vamos para allá chicos un beso un beso enorme 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 ¿vale? vamos a subir la entrevista a nuestras redes sociales os etiquetaremos y podéis hacer lo que os dé la gana ¿vale? etiquetanos y etiquetándonos etiquetaremos todos activa activa un besito chicos y muchísimas gracias chao